Luego de comprobarse la existencia del quórum reglamentario, al sesionar como Asamblea General Extraordinaria, los accionistas aprobaron el incremento del capital social autorizado de 15.000 millones a 20.000 millones. La Asamblea de Accionistas aprobó la gestión del Consejo de Administración y dispuso lo relativo al destino de las utilidades, así como a la distribución de los dividendos. Asimismo, los asambleístas nombraron por un periodo de tres años a los señores consejeros José Armando Bermúdez M., Andrés E. Bobadilla F., Alex Pimentel M., a Alejandro Santelices R. y Manuel E. Tavares, y por un año al señor consejero Salustiano Acebal M., todos ellos miembros del Grupo 1 del Consejo de Administración. También por el periodo de dos ejercicios sociales nombraron al señor Miguel Antonio Luegecheas como consejero de cuentas y al señor Mario Sabiñón M. Mera como comisario suplente. La Asamblea conoció el presupuesto para el año corriente y a todos los asuntos sometidos por el Consejo de Administración. Rumardo Sánchez, Noticias, Sivao Visión.